En breve Pues vamos a continuar precisamente con una página que también trata temas un poco en nuestra línea y bueno la verdad es que aquí ha dado bastante plenamente en el clavo y mirad como aquí se nos habla de piñas y conchas sabéis hay cosas que normalmente cuando vemos no relacionamos pero que si tienen su relación y voy a leeroslo tal como él lo ha redactado dice ya sé que el título de este post suena muy extraño el gran enigma de las piñas y las conchas pero si le dan una oportunidad a su contenido verán como se sorprenden todo comenzó revisando las extrañas esferas encontradas recientemente bajo el templo de la serpiente emplumada percibí que aquellas esferas doradas de pirita con cuerpo de arcilla representaban alguna forma de homenaje a los milenarios orbes que aparecen en innumerables grabados en piedra, arcilla, madera y papel por todo el globo sobre esto de los orbes también hablaremos en su momento si Dios quiera detalle de las esferas de arcilla recubiertas de pirita bajo los túneles del templo de la serpiente emplumada de Teotihuacán en México es lo que veis aquí sí, en Teotihuacán, México cientos de esferas encontradas en la ciudad cuyo nombre quiere decir el lugar de los que tienen la forma de los dioses la cueva encontrada no es nueva ya que desde 2003 se están efectuando prospecciones pero hace muy pocos días se ha encontrado una curiosa cámara por un robot en la que aparecieron las esferas las paredes también estaban cubiertas por polvo de pirita, magnetita y hematita como si quisesen hacer de lugar una especie de capilla, centro ceremonial o quizás alguien pretendía aislarlo electrónicamente con esos metales en sus paredes y techos pero frenemos la especulación de ideas y continuemos con el relato bien, aquí valdría la pena comentar lo que mostramos en ese documental como en el interior de ciertas pirámides también había ese recubrimiento que llevaba prácticamente esto, una situación de electricidad el templo de la serpiente emplumada estaba decorado con múltiples efigies que representaban a dioses con aspecto reptiloide asimismo en las excavaciones se han debido encontrar estatuas similares pero al revisar las amenazadoras figuras reptiloides que a modo de gárgola siguen decorando dicho templo observo dos curiosos bajos relieves en los canecillos que me resultaban familiares una misteriosa piña y una concha de mar bien, ya estuvimos hablando sobre estos templos serpiente emplumada y demás y que es en verdad todo esto pero mirad este detalle porque vale la pena nos va a servir mucho para el tema de hoy veis en estos relieves aquí ya nos lo marca piñas y conchas en el templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán en México y diréis bueno y que que tiene que ver piñas y conchas serán adornos ya hemos visto como para toda esta gente del mundo oculto y de las culturas paganas y de religiones paganas haciéndose pasar por cristianas también hay o se puede comprobar como precisamente cada cosa tiene su simbología no están allí como un mero adorno y ya está todo significa algo pues bien aquí nos dice las mismas figuras en Sumer los más de 13.500 kilómetros que separan Teotihuacán de Sumer y su infranqueable océano para aquellos que vivieron hace 2.000 años no resultaron problema para copiar literalmente extraños artefactos que aparecían esculpidos en sus templos bueno quizás es que deberíamos remontarnos a bastante más de 2.000 años todos los que sabemos la historia del diluvio entendemos y sabemos la edad auténtica de la raza humana en la tierra pues sabemos por qué años nos estamos moviendo podemos pensar que figuras como lanzas, coronas, cetros e incluso personas y dioses podría ser objeto de decoración en ambas culturas pero cómo podemos explicar esa obsesión por la piña y la concha aparecen siempre vinculadas a los templos e incluso a un extraño dios sumerio con aspecto de águila humana y que le gustaba acercarse a la serpiente nos recuerda al mismísimo escudo de México donde un águila devoró una serpiente bueno ya veis que aquí se habla de aspectos de ciertas personas mezcladas con animales también ya de todo esto hemos estado hablando y ahora me gustaría que os fijaseis bien en esta imagen como hoy no tendremos tiempo para terminar todo lo que tenía previsto mostraros aquí precisamente al final tenía preparado un vídeo del mismo señor que pusimos la semana anterior ese investigador en el cual se muestra precisamente el grabado que veis arriba pero él allí hace unas comparativas que ya veremos en su momento pero curiosamente aquí aparecía también esto y antes os hemos mostrado ya veis alguien que tiene ese dios Marduk que tiene que una piña pero mirad como en el otro extremo esto es a la izquierda en la derecha es exactamente lo mismo una vez más todo cuadra como lo que hemos visto antes ¿no? del caduceo todo esa igualdad de animales de un lado a otro también nosotros ahora solo nos vamos a fijar en estas piñas pero tener presente la imagen que veis allí porque esa imagen que veis ahí arriba no solo va a servir para ese vídeo que este señor ha hecho sino que además nosotros de ahí vamos a sacar otras conclusiones que tienen un gran significado para lo que terminó siendo la cábala ya estuvimos viendo que precisamente lo que parece esta águila arriba es precisamente Osiris por tanto ya vemos que esto va más allá de un simple animalito revoloteando que hay una significación pero también lo que hay debajo de eso hablaremos no sé quizás si todo va bien en la próxima conferencia si nos da tiempo a poner toda la materia pero bueno de momento de aquí nos quedamos con las piñas y una ampliación que hay debajo pues esas conchas y esto es en Sumer ya sabéis la cultura sumeria piñas y conchas yo solo os voy a hacer una pregunta y por qué curiosamente en Santiago de Compostela se le pinta el santo a Santiago con una concha y por qué la Venus de Milo aparece de una concha y tantas Venus que tiene que ver la concha porque es que hay la playa por allí cerca y está lleno de pechinas de conchas o es que hay algo más o es que hay algo más todo eso lo veremos en su momento quizás deberemos dedicar un tema solo a las conchas no las conchitas estas son otras mujeres que hay por el mundo que no es lo mismo que las conchas que vemos aquí piñas y conchas la piña se ha relacionado con la glándula pineal humana de hecho su parecido es grande la glándula pineal humana es la puerta dimensional del ser humano segrega una serie de hormonas que nos inducen al sueño y a estados alterados de conciencia y aquí vemos en este dibujito la forma de la glándula pineal de nuestro cerebro bien queda clara pero en este caso parece que los dioses utilizaban algo parecido a una piña para fecundar, hibridar o dar la vida asimismo parece que esos dioses utilizaban algo similar a la concha para el mismo proceso eso lo sabían los aztecas mayas y por supuesto los sumerios aparentemente habían observado sus dioses efectuar tales prodigios de la creación de vida pero ahora yo me pregunto por qué en el vaticano aparecen los mismos símbolos bien él aquí hace un poco de especulación al respecto pero después de esta especulación que evidentemente bueno no va exactamente por allí nadie había visto a los dioses efectuar prodigios de creación de vida porque esto sólo lo hace dios pero ya sabéis que satanás utilizaba sus artes para simular que creaba cosas recordáis cuando moisés tuvo su encuentro con los sacerdotes de faraón la vara de auron se convierte verdaderamente en una serpiente pero que hacen los magos imitan y con sus varas tiran al suelo pero se convierten en realidad en serpientes no porque satanás no tenía ese poder sólo parece que son serpientes es un efecto hipnótico que todos los que estaban allí percibían mirad como satanás trabajaba y que sucedió que la vara de arón la de moisés la que se convirtió en serpiente de verdad se comía las otras varas las serpientes que veía la gente que habían hecho también los sacerdotes de faraón con la cual cosa se demostraba que una vez moisés la tiene vuelve a ser vara pero las otras desaparecen y que se dieron cuenta los sacerdotes se dieron cuenta de que realmente es imposible que ellos puedan convertir una cosa animada en algo vivo porque por más magia satánica ese milagro de dar la vida sólo lo tiene dios no lo tiene ni satanás por eso dios es dios y ahora vamos a ver precisamente lo que aquí nos dice sobre el vaticano una de las más curiosas estatuas que alguien puede encontrar en el vaticano es la de una enorme piña de cuatro metros de altura flanqueada por pavos reales y leones porque una piña como elemento artístico de gran tamaño dentro del vaticano en una plaza denominada la plaza de la piña pero qué pasa si observamos detenidamente la ubicación de dicha piña vemos que está situada en un semi abovedado con forma de concha que ostenta en su cúspide una enorme concha situada justamente bajo el lugar de la piña y aquí veis todo claramente en imágenes por qué están esas conchas por qué están esas conchas en el vaticano se pregunta él por qué está esa piña allí por qué están esos dos animalitos mirándose nuevamente los mismos elementos religión piñas y conchas es que acaso los mismos dioses están detrás de las mismas religiones por supuesto pero no son dioses son satanás y sus diablos es casual sinceramente recurriendo a la inteligencia no puede existir casualidad en elementos tan dispares y su vinculación y tiene toda la razón lo peor quizás sea que si detrás están los mismos dioses esperemos que hayan perdido la costumbre de sacrificar humanos para deleite o para gozos suyo quién sabe y aquí muestra una representación de lo que hacían estos señores en esas épocas y que vamos a mostrar también en noticias este próximo sábado como esto sigue haciéndose en una parte de este mundo sigue haciéndose pero sabéis no es el único lugar que estuvimos mostrando sobre las declaraciones de jesuitas jesuitas y el libro el vaticano contra dios que se está haciendo precisamente en el vaticano lo mismo lo mismo si creen que es una tontería quien esté oyendo esto bueno pues que se lo diga a los del vaticano contra dios que fueron los que escribieron este libro el grupo llamado los mileritas y ya visteis como la emprendió el vaticano contra ellos especialmente contra su cabecilla y la gente de la propia curia romana pues bien aquí más imágenes claramente los papas llevan el báculo con el crucifijo la cruz torcida partida y además justo que hay allí la piña lo mismo que llevaba juan pablo segundo esa gran piña que veis allí pero que además también en la antigüedad se llevaba para pasar a ese lugar de la eternidad a esa morada celestial a ese lugar entre el plano de vivos y muertos al más allá lo mismo porque lo tendrá el vaticano luego sigue diciéndonos aquí el recurrente símbolo de las piñas de pino en la ornamentación urbana esta otra página tampoco tiene desperdicio porque nos va a mostrar como en ciertas partes de este mundo hay edificios que tienen precisamente pues estas connotaciones en sus fachadas en sus interiores como adornos pero evidentemente están denotando algo esto no lo ponen para hacer bonito y ya está tiene una razón de ser aquí vemos una vez más el cono de pino del báculo de Osiris y que los papas lleven estas cosas que cosas que es